Bueno, y seguimos aquí en Tiempo Extra, vamos a volver a hablar ahora del ataque de Hamas a Israel y estamos para analizar un poco el tema con Atilio Borón. Ustedes lo conocen, politólogo, analista político. Gracias Atilio por estar aquí en Tiempo Extra. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, primera impresión, lo primero que le nace al momento de volver a hablar de este tema. Y la reiteración del horror, ¿no es cierto?, permanentemente. Un tema que no se termina, soluciones que habría que lograrlas por la vía del diálogo, la resolución en función de las decisiones de Naciones Unidas que no son escuchadas y se persiste con una ocupación que genera esta reacción, que es, por supuesto, censurable desde todo punto de vista. ¿Ocupación de Israel a Palestina, dice usted? Claro, claro, claro. Que, digamos, cuando uno mira los mapas de lo que fue el acuerdo de Naciones Unidas para la creación de dos estados, ¿verdad?, y lo que le correspondía a cada uno, y mirá lo que hay hoy, ahí está, mirá. Ese es impresionante. Eso en verde era lo que era Palestina antes de la decisión de Naciones Unidas. Y el segundo mapa es el que muestra cómo se había acordado con Naciones Unidas. Mirá lo que queda en verde para Palestina. Entonces, ¿es un tema de soberanía, es un tema de terreno? Y de usurpación de tierras que no son propias, digo, y que han seguido, además, comitiéndose atrocidades semejantes a los que hicieron los de Hamas ahora. Y esto, escuchá, no es mi opinión. Hay un notable periodista israelí que se llama Gideon Levy, ¿no es cierto?, que publica en el Haaretz, que es, a mi manera de ver, y mucho, el mejor diario de Israel. Y el tipo viene criticando esas políticas. Esto es insostenible. A la larga, ¿verdad? El título de la nota de hoy dice, es imposible encarcelar a dos millones de personas en Gaza y que no haya una respuesta cruel. Y desarrolla toda la línea argumental demostrando que esto estaba y no era ninguna sorpresa. Pero tanta sangre, tanta muerte, tantas víctimas, Atilio. Escuchá, yo no la justifico para nada, para nada. Pero lo que pasa es que cuando vas a empezar a hacer recuentos de víctimas, del lado de... Hay un informe de Naciones Unidas que yo lo cité en mi nota de página del domingo de ayer. El informe te dice que del lado palestino murieron más de 6.500 y del lado israelí, 300 y pico. O sea, hay una asimetría evidente. Y ojo, no hay que... Acá creo que hay un problema muy serio, que es pensar que si uno hace este recuento le está dando la razón a un grupo con el cual yo no simpatizo, entre otras cosas, porque son fundamentalistas religiosos islámicos. Y algo de lo cual yo estoy absolutamente a las antípodas. Pero tengo que tratar de entender por qué de repente salen a hacer esto. Bueno, lo que dice Levi, vuelvo a citarlo, dice, salgamos de los territorios ocupados, dejemos de hacer las aberraciones que hemos cometido allá, porque han hecho violaciones de derechos humanos extraordinarias. Además, no lo dice solamente él, lo dice Finkelstein, lo dice Tromsky, ¿qué estoy diciendo? No Chomsky, ¿no es cierto? Mezclan todos los intelectuales judíos de izquierda, todos juntos, ¿verdad? Bueno, Chomsky dice lo mismo, ¿qué tenemos que hacer ahí nosotros? Entonces no hay posibilidad, no hay salida, digamos, si ese es el problema. Y yo creo, mirá, después de... Salvo que Israel le vuelva a entregar las tierras a Palestina y no lo va a hacer. Es que se hace una proyección a 50 años plazo. La situación de Israel es absolutamente insostenible, porque va a estar rodeado por un mundo árabe de 250 millones de personas ahí cerquita. Por eso la división de Palestina en Gaza y en el lado... Claro, pero es una locura. ¿Vos sabés que si vos querés ir a Palestina no tenés cómo llegar por avión? Porque Israel ha prohibido que se instale ningún tipo de aeropuerto ni en Gaza ni en Cisjordania. ¿Te parece que está bien? Y cuando la UNESCO reconoció a Palestina como un Estado, Israel se retiró de... Perdón, la UNESCO se retiró de... ¿Entonces Palestina es su país hoy por hoy? Debería ser, pero no lo es. Según no tiene representación en Naciones Unidas como Estado. Digo, esto es una cuestión que si no se resuelve va a generar más violencia y más guerra. Bueno, venuda a hacer el debate, Daniel. A ti le va a hacer como una retroalimentación entre, digamos, lo que es la derecha israelí o la ultraderecha israelí jamás, porque por mí parecía que jamás le hace favores a Netanyahu. Venía a Netanyahu con un montón de problemas, lo estábamos repasando en el bloque anterior, digamos, de corrupción, de protestas ciudadanas y demás. Y esto le da una excusa para decir, unámonos todos en contra del terrorismo, de alguna manera. Son espejos, espejos, ¿verdad? Netanyahu representa ahora, porque antes cuando empezó no era así, pero representa la extrema reacción de la derecha ultraortodoxa judía, que a su vez alimenta a la ultraderecha, o llamarle como quiera, fundamentalista musulmana en jamás. Y el resultado es esto. Ahora, por eso creo que acá lo importante, es decir, un estadista serio, como Isaac Rabin, en Nueva York, hay una calle dedicada a él, incluso es un tipo que tiene un respeto universal, y él creía en la necesidad de llegar a un acuerdo respetando lo que Naciones Unidas había establecido en el 48 de la partición. A Isaac Rabin lo mata un fundamentalista judío ultraortodoxo, acusándolo de traión. Una de las rupturas de los procesos de paz más conocidas. Tremendo, tremendo. Y era un hombre sensato que se daba cuenta, decía, mira, los tipos van a estar acá, pensá que hay una parte importante de la población que está en Israel, que son árabes, musulmanes y palestinos. Entonces tenés que llegar a un acuerdo. Ahora, ¿quién financia a estos grupos terroristas, por ejemplo, como Hamas, Jezbolá? Digo, porque el poder que han demostrado, digo, de violar la seguridad israelí en esta ocasión, digo, alguien tiene que estar financiándolo con armas, con dinero. ¿Quién está detrás de esto? Mirá, muy probablemente se dice que está Irán, ¿verdad? Se dice que está Catar. Ahora, cuando vos querés ver pruebas concretas, son muy endebles. Detrás de Israel está Estados Unidos. Sí, ¿por qué está Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos es aliado desde Israel? Bueno, porque histórica... Bueno, hay varias razones. Primero, porque Israel tenía... Es decir, el pueblo judío tenía derecho a tener un Estado propio. O sea, que eso está fuera de discusión, por lo menos para mí, sin ninguna duda. ¿Verdad? Y Estados Unidos apoyó. Pero lo que pasa es que luego de eso, Estados Unidos tomó partido de una manera irracional, convalidando las políticas de expansionismo que vimos en el mapa del Estado de Israel, que llevaban inevitablemente a un conflicto de grandes proporciones. Entonces se meten otras potencias, lo que planteaba ella. Es decir, yo creo que los iraníes deben estar ahí. No sé si no están los sauditas, pero no es que de un lado hay uno y del otro no. Del otro lado, pensá que Israel es el primer receptor de ayuda militar a Estados Unidos desde hace 50 años. Estados Unidos lo ha armado hasta los dientes y ha favorecido el belicismo. Y al mismo tiempo, Estados Unidos se ayuda a sí mismo porque al fomentar el belicismo de Israel, Israel pone a los muertos allá y la industria militar americana le vende los F-16, le vende los tanks, los cohetes. Ese es el tema. Es un negocio muy truculento, que además se puede complicar con lo de Ucrania. Porque ahora, fíjate, ya empieza una puja. Zelensky está diciendo que no vaya a ser ahora que para ayudar más a Israel, que ha sido atacado de una manera inesperada, porque como decía la compañera, el ejército israelí, el servicio de inteligencia, es altamente sofisticado y realmente quedaron humillados por esta cosa. Te das cuenta, no vaya a ser, dice Zelensky, que ahora para ayudar a Estados Unidos desabastezcan a Ucrania. Fíjate que en estas dos guerras hay uno que está dando armas y ganando dinero con toda esta historia. ¿Consecuencias políticas en Israel a raíz de esta permeabilidad en sus fronteras? La que él planteaba la reunificación de un país que estaba muy dividido en contra de Netanyahu y que la guerra ahora, ante las atrocidades de este ataque, obviamente va a haber una especie de reagrupamiento detrás del liderazgo de Netanyahu, que tampoco es bueno, porque Netanyahu es un tipo, es un fanático. Es decir, no es bueno que un fanático esté a la cabeza de un país. Lo digo además pensando también en la Argentina. Los fanáticos hacen mucho daño. Netanyahu es un fanático, Rabin no era un fanático, por eso lo mató un fanático y le hizo un daño tremendo a Israel. Bueno, ahora corte de agua y de luz en la franja de Gaza. Claro. Reunión de la Unión Europea con todos sus cancilleres para ver qué posición o cuál es el accionar de la Unión Europea frente a esto. Mirá, la Unión Europea no existe. Estados Unidos amenazó por esvolar. Claro, pero la Unión Europea no existe porque son cuatro gatos que no tienen ninguna autonomía realmente. Van a esperar que Biden o Blinken le digan, hagan esto y los tipos lo van a hacer. Pero la Unión Europea no cuenta. Ahora, si Israel comete el error de sitiar a esa población privada de electricidad y agua, bueno, lo que sé es mucho más grave y es algo en contra de lo cual advierte Gideon Levy precisamente en la nota de hoy. Dice, no vayan a hacer esa locura. Porque si los de jamás son unos locos, sueltos y fanáticos, cuando vos agarrás a dos millones de personas a los peruanos en condición de desesperado, eso pueden hacer cualquier cosa. Y es lo que alimenta a los grupos fundamentalistas. Yo recuerdo una nota de Rodolfo Walsh de hace 40, 50 años que él hizo una serie de notas muy pro-palestinas, donde entrevistaba a un chico que había matado al papá, un chico palestino que había matado al papá del ejército israelí. Decía, ¿y tu papá qué era? FEDALLIN. Decía, ¿y vos qué vas a hacer? FEDALLIN. Era el trasvasamiento general directo, digamos. Y esto fue hace, estábamos y estábamos hablando de décadas y décadas, décadas y décadas de odio, también. No solo los factores internacionales, sino también que hay una cuestión cultural instalada. Y de sangre derramada. Claro. ¿Cuánta gente ha muerto en todo este... Muchísimas más del lado palestino, pero también del lado de Israel. Para nosotros por ahí es más abstracto, pero el tío, el abuelo, el primo... Acá tienes además una dinámica demográfica, lo que convierte en suicida esta política de no retirarse de los territorios. Es decir, porque no podés justificar la usurpación territorial. Digo, los mapas, eso acaban con cualquier discusión. No tenés derecho a hacer eso. Es como si, digamos Brasil, a favor de su gran potencia demográfica, económica, bueno, Misiones es mía, y a los cinco años dice, bueno, Corrientes también, y después se toman el Chaco, y ¿qué decimos nosotros? ¿Está bien eso? No lo aceptaríamos. ¿Por qué van a aceptar los palestinos? Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que otros estados, otros territorios sufren ataques terroristas por parte de Jamás o de otra organización terrorista a fin? Digo, porque ha sucedido mismo en nuestro país, se ha reforzado la seguridad en algunos edificios. Digo, ¿hay posibilidades que se expanda esta guerra? Pues, ¿sabés que no creo mucho? Jamás es una organización muy débil de decir... pero su bola dice que va a atacar posiciones de Estados Unidos en el Líbano, en el Líbano, en el Medio Oriente. Si Estados Unidos toma posición respecto del conflicto. Sí, evidentemente, la gran pregunta es que tiene que hacer Estados Unidos ahí. Digo, hay una cosa que tenemos que recordar con la audiencia. Árabes, judíos, musulmanes, cristianos, vivieron en paz durante casi dos mil años, hasta que empieza la época de la colonización, se meten los ingleses, los franceses, los americanos y se arma todo este fenomenal desbarajuste. Porque esa es la verdad. Si vos miras la historia, digamos, esos pueblos vivieron pacíficamente. Habría de vez en cuando alguna reyerta, digo, pero nada, digamos, fuera de lo que es una situación de normalidad entre países distintos. Por ejemplo, nosotros con China, nosotros con Paraguay. Pero la historia más cercana, ¿no? Tiene que ver y lo preguntamos también en otra entrevista, con una búsqueda del lugar frente al antisemitismo europeo por parte de los israelíes. Bueno, el antisemitismo europeo, digamos, tuvo... Lo que creó el sionismo y todo lo que conocemos después, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que los europeos están con un sentimiento de culpa porque convalidaron los crímenes del holocausto, de Hitler. Ese es el tema. La verdad es que eso hace que los europeos incluso reconozcamos hoy que incluso mi propio papa, Pío XII, estaba totalmente al tanto de las masacres que estaba haciendo a Hitler y miró para otro lado, a diferencia de Francisco. ¿No es cierto? Y entonces, eso a veces lo lleva a los europeos cargados de esa culpa a reforzar y a bancar cualquier cosa que haga el Estado de Israel pensando que de esa manera reparan sus culpas, que no las reparen y le hacen un favor a Israel, que no le hacen un favor a Israel. El favor a Israel se lo puede hacer y dicen, miren, esta es una realidad que va a estar acá y que ustedes no la van a poder eliminar con cohetes, con atentados, con la Mossad, deteniendo Fellarines de 14, 15 años, que ahí está todo esto registrado en la red, hay montones, la cantidad de materiales que hay sobre eso, sino sentándose a decir, bueno, nos quedamos en lo nuestro y pensar en un desarrollo autónomo del pueblo palestino. Pero han llegado a acuerdos de paz. Sí, que los violaron porque ambas partes tienen fundamentalistas a su lado, o sea, tanto del lado de los palestinos como del lado de Israel, tenés los halcones y cuando los halcones prevalecen, tenés el resultado este. Ahora, lo que yo sí quiero señalar es lo siguiente, situaciones como esta de bombardeos a población civil se han venido produciendo por parte de Israel hace por lo menos 30 o 40 años. Silencio de prensa, eran temas menores. Cuando lo hacen los palestinos, es una explosión universal de indignación, lo cual está muy bien, pero sabes que hay que indignarse siempre. Indignate cuando Israel atenta contra objetivos civiles indiscriminadamente lanzando cohetes en contra de la franja de Gaza e indignate también a...